Buenas noches amigos, aquí seguimos en el Monster Jam 2018 en Hidalgo, Texas Para que no se lo pierdan, no se despeguen de aquí del canal de Americano Trucking Un saludo a todos y no se despeguen porque hay volteaduras, hay caídas, está emocionante Aquí estamos con mi primo y con mi sobrino Bueno, un saludo a todos, miren el video, suscríbanse y no dejen de ver los videos de Americano Trucking Bye Bye Buenas tardes por la tardecita, les saludo a su amigo Americano Trucking Hoy es domingo de Monster Jam 25 de febrero del 2018, vamos para rumbo hacia el Monster Jam Aquí tenemos ya los tickets listos para andar batallando No, aquí vamos a levantar un primo que va a ir con nosotros Saludos y pues aquí seguimos No, pues aquí seguimos, este ya, ya venemos aquí entrando al, al Stay Farm Arena No, aquí vamos a, vamos a hacer fila Este, está muy grande la fila Y ya vamos para adentro Bueno, pues andamos aquí adentro Vamos a buscar la, vamos a buscar la subida 119 Y pues aquí seguimos en el Monster Jam 2018, Hidalgo, Texas Aquí está, 119 Y ya vamos a buscar la, vamos a buscar la subida Y ya vamos a buscar la, vamos a buscar la subida Ah! Y ya vamos a buscar la subida Y ya vamos a buscar la subida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí nomás quedó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Are you ready? ¡Gracias! 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 Las bellas… Los dos nuevosinatorico... ...dappu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!